vamos so player nivel 200 mario rpg ese mario vamos mario español qué pena mario rpg parece bueno porque un guiri que se llama mario hay giris que se llaman pedro conocía uno en el rush que se llamaba pedro y era inglés y me quedaba todo rayado y pedro un nombre más español que nada por ti era inglés y inglés y yo no my english is bad y el tío se reía el fuce ese me mola tío porque va a matar a una pila de veces con la última vez rompiendo la pared te pilla el petardo y te te fusila y ese tiene el personaje nuevo es un friki debe usar el tron para localizar una bomba por qué es el que se ha pasado ya el pase entero no hola como el que el no se ha tocado madre mía hermano eso es que se ha tocado ah bueno bueno no no perfecto bueno el drone ha localizado una bomba burcación burcán esto debe ser un emerged interactuación tienes que cocinar tu micrófono carbohid image bottom hello Madre mía, yo lo muteo eh Ok, I'm going to report you and mute you, ok? Yo lo muteo porque parece que... ...es Darth Vader Bomba localizada, vayan a su posición y defendivenla Entramos a rush Ok, aquí, esa granada que rebota... ¿Qué hombro de granada son esas? Se ha petalado traba Hay un tío eh, hay un tío ¡Estoy recargando! Espérate Para lanzar a Tron, cúbreme Si, eso iba a hacer yo, venga Limpio Limpio Cubre baño Limpio Reponiendo cargador ¡Quieres de voler! ¡Desplegando traway! Entrada Plant Hay que recuperar el Sedax El Sedax ha sido recuperado Queda uno de los enemigos Defensores neutralizados Vencen los atacantes Wow Vale, primera ronda ganada Vale, vale, vale Nueva minutos, tío Rápido Faster Gotta go fast Gotta go fast Gotta go very fast ¿Sabes? Pero yo he rescatado una Kirfi Pero yo he rescatado una Kirfi Let's go my boys Que digo, mira ese, el Convex tiene el personaje del paseo batalla hermano Debemos localizar una bomba ¿Cómo? Esto es que se ha pasado ya el paseo entero, todos los niveles, ¿no? ¿Quién? Si tiene el personaje nuevo, eh... No Pero darán el último del paseo batalla, ¿no? O lo compras y ya está, ¿no? Es el nivel 1 del paseo batalla Ah, el nivel 1 Pensaba que era el último Mira, otra vez se han matado, pero ¿qué les pasa? ¿No? Están picadísimos, ¿no? Pues no... Más fácil para nosotros, ¿no? Sí, pero ¿qué? Están picados los... 10 segundos y fuera Es verdad que hay una pila de gente tófica aquí en este juego 5 segundos y fuera Están en la... Mira, esta, mira Esta es una de las partidas que me gustan jugar En plan... Tipo... La desgracia va para el enemigo y yo voy bien ¿Ya ves? ¿Están abajo? ¿De nuevo? No Están en... Yo creo que están por arriba Arriba Creo, eh... Un link tiene pulseo, cuidado Un link tiene pulseo, cuidado Un drogo, ahí Un link tiene pulseo Un link tiene pulseo, cuidado La estoy escuchando, la bomba Ah, vale Bien, ha localizado la bomba Bien, ha autor en los enemigos ¡Recargando! No, tío, estoy gilipollas Defensores eliminados, victoria para los atacantes Me iba a inmolar Me iba a inmolar, loco ¿Por qué? Porque tiro la bomba fatal, hermano Madre mía, por favor, no te los pones Yo no sé, tiro la bomba y dan en el marco Yo no sé por qué La verdad Ay, me voy a pillar El captcha Otro paciente Lo que pasa es que es muy lento, tío Aseguren la zona y protejan las bombas Venga, tío, que me tengo que ir en cuatro minutos ¿Eh? Dale, cañita Venga, rápido Ah, mierda Desplegando SDA Volcán colocado y listo para estallar Ahora jugas en mis cargas Trampa en la puerta Alejaos de la zona de explosión Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Faltan 10 segundos Volcán listo Activa la unidad de falta Enboscada lista Todos fue 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Dispositivo listo Vigilad la puerta Lanzando el sebo Desplegando SDA Siempre es mejor dos que una Trampa en la puerta Alejaos de la zona de explosión Buah Volcanes sobre el terreno Jesús, están llevando con granadas Aquí hay, tío No sé si me da tiempo a terminar la partida, tío Su posición está comprometida ¿Qué crees? Esperemos si le damos brío Barricada puesta A ver, con un minuto que quedamos Vale, ese es Maverick Ya tío, me sé Todos los personajes únicamente para el norte Hostia Blackbird, no me puedo creer Blackbird está campeando, tío Don't pick Por favor, no piques Están aquí Se da xone El sexistama A tirar dron Sabe que estoy aquí Estoy en la escalera Uy, que lag me ha dado He subido, he subido El pavo sigue en medio Ah, por cierto No llevas esa mira nunca Llevas la reflex La... Ya está Ves, ya está Quedó primero Y yo último, tío El penúltimo El segundo, bueno Mira, ahí está Vámonos Ha costado, eh Si El trae ulpino ya Guau, nivel 6 Nivel 7 A ver si me toca un paquetito y ya A mí no, 40% que guau 45% pero es que soy más malo Nunca me toca Bueno No